Buenos días, gente de Montescoedo. El día de hoy recibimos esta retroexcavadora con la finalidad de darle solución a la prioridad que son los caminos, los caminos a Cacosechas, también el desasolve de bordos, también una rehabilitación de drenajes sanitarios. Les comento, compañeros y amigos, esto es un esfuerzo del ayuntamiento, ya que desde un inicio se han hecho prácticas de modernización, de alumbrado público, el hacer transparente y ejecución de los recursos como debe ser. Esto nos llevó a tener algunas economías y poder hacer una adquisición garantizada donde una máquina nueva no nos va a generar costos de operación, costos de reparación. Y con la finalidad de que en Montescoedo ganemos todos. Estamos trabajando porque a Montescoedo le vaya bien y eso es cuanto. Muchísimas gracias. Un saludo a todos, Montescoedo.